La semana pasada, adultos y no adultos de España se unieron para protestar por la violencia contra la mujer. Ahí, la sudafricana Rashida Mangu, relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, dijo que ningún país ha logrado eliminar la violencia de género con éxito, por lo que debe ser considerada una pandemia o enfermedad a nivel mundial. Ella cree que los estados son los culpables de tanta desigualdad y discriminación, por no crear leyes que protejan a las mujeres y sancionar delitos contra ellas. Lo peor es que en América Latina los derechos de la mujer son violentados más fácilmente por la ausencia de justicia en sus países. Lo primero que las mujeres adultas y no adultas tenemos que aprender es a no callar y denunciar, siempre que no se respete cualquiera de las de nuestros derechos, porque todos los seres humanos tenemos derechos y estos tienen que ser respetados por igual. El 21 de febrero, muchos países del mundo celebran el Día Internacional de la Lengua Materna. Esta representa el primer idioma que hemos aprendido, que pasa de generación en generación y que nos identifica con nuestra cultura. Puede ser castellano, quechua, aymara, axáninka, shipiba o cualquier otra lengua. En el mundo existen cerca de 7000 lenguas maternas, de las cuales más de 3.000 están en peligro de desaparecer. Por eso, conservar nuestras lenguas maternas es importante, porque representan nuestra riqueza y diversidad cultural. Además, son lenguas heredadas de nuestros antepasados. Que se deje de hablar la lengua de una población disminuye las posibilidades de comunicación e intercambio. Hace más difícil el diálogo y el entendimiento entre distintas culturas. Somos personas comunes y corrientes que lo único que harán nosotros es defender el lago nada más. El documental peruano Operación Diablo, protagonizado por el ex sacerdote Marco Arana, resultó ganador del Premio Internacional de la Película de Derechos Humanos en el Festival de Cine de Berlín, en Alemania. La dirección y producción estuvo a cargo de la cineasta Stephanie Boyd, codirectora del conocido documental Choropampa, el precio del oro. El documental trata sobre cómo las mineras acosaban y perseguían a Arana, a quien lo apodaron el Diablo, todo por luchar por la defensa de los derechos de las comunidades campesinas afectadas por la minería. En su discurso, el activista pidió a la Corte Internacional de los Derechos Humanos en la Haya procesar los crímenes ambientales cometidos por las empresas extranjeras en el Perú. Les pido en nombre de Dios, por favor, busquemos paz. ¿Cuántos árboles has plantado en toda tu vida? Félix Finkberney, no adulto alemán de 13 años, va plantando más de un millón de árboles hasta el momento. Pero no lo está haciendo solo, sino junto a su organización Plantemos por el Planeta y con el apoyo de empresas privadas. Y es que su objetivo principal es sembrar un millón de árboles en todo el mundo, superando a la Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai, quien sembró 30 millones durante 30 años. Si ella pudo, ¿por qué yo no? nos dice Félix. Por eso, no adultos de 90 países se han unido a este proyecto, incluyendo niñas, niños y adolescentes peruanos. Con un millón de nuevos árboles sembrados, se absorberían 10 billones de toneladas de CO2 o humo contaminante, o sea, un montón, beneficiando a nuestro planeta. Así que ya saben, sigamos el ejemplo de Félix. Dejemos de hablar, empecemos a sembrar. Gracias a la chamba ardua del grupo activista Sia Sheffer, las ballenas de la Antártida por fin estarán a salvo de los cazadores japoneses. Y es que con el cuento de que atrapan ballenas para fines científicos, los japoneses iban a capturar más de mil cetáceos con la idea de venderlos para el consumo humano. Por eso, la gente de Sia Sheffer bloqueaba el timón del barco Nishinmaru o lanzaban ácidos fuertes y corrosivos a la cubierta para impedir que se continúe con la caza de ballenas. De esta forma cumplieron su objetivo, pues esta embarcación decidió paralizar su actividad y regresar al Japón. Pero la organización ambientalista Greenpeace dice que los japoneses decidieron regresar porque la demanda de carne de ballena en Japón ha bajado un montón. Por todo esto, la caza de ballenas ya no sería negocio para los japoneses. Sea lo que sea, qué bueno que nuestras ballenas estén a salvo.